Integrantes de escuelas formativas recibió una implementación deportiva. Se trata de un bus institucional completo otorgado gracias a un proyecto postulado por la Unidad de Deporte Municipal al Gobierno Regional de la Araucanía. Con esto, las delegaciones deportivas de la comuna podrán representar a Perquenco de mejor manera en todas las ciudades que visiten en sus respectivas competencias, donde se verán identificados como de Perquenco. Genial así porque así ya nos podemos diferenciar así más, porque antes por ejemplo iríamos con buzos pero ahora nos diferenciamos más. Ahora van a ir como un equipo, como todo uniformado. Como Chile prácticamente, así como andan con buzos así. Nos parece bien porque así vamos a poder tener nuestro propio buzo cuando vayamos a representar, cuando representemos a Perquenco en el regional. Cristóbal Chandía, encargado de la Unidad de Deporte, señaló que esta entrega es un nuevo apoyo de la municipalidad y otorga a los deportistas que se forman en las escuelas formativas municipales casi en todas las disciplinas. Sí, tal como lo manifestamos en el acto, es un premio a los muchachos por su destacada participación en todas las disciplinas que conforman lo que es la Unidad de Deporte Municipal acá en Perquenco. Esto corresponde a un proyecto presentado por el municipio a través de la Unidad de Deporte del Gobierno Regional, que consistió en 20 millones de pesos. Aquí se han favorecido una serie de disciplinas deportivas. Y una de ellas son las escuelas formativas de acá que reciben 180 buzos. Eso les va a permitir a ellos poder presentarse como delegación de Perquenco bien uniformados, bien identificados. Y también lo más importante, que tiene un gran valor, como es que tienen que cuidar su implementación y hacerse respetar y tener todos los compromisos con los valores que tiene un deportista, sobre todo cuando viajamos a comunas vecinas. ¿Qué nombre? Natalia Miranda. ¿Participa en qué escuela? Fútbol femenino. ¿Qué te parece ahora poder estar con un uniforme que la identifiquen como la delegación de Perquenco? Me parece bien porque considero que todas las chicas al final necesitamos ser bien presentadas y ahora que hagan este proyecto de tener un buzo, viene bien a todas las delegaciones deportivas. Más ahora que les toca participar en este campeonato que comienza el miércoles. Sí, entonces es muy bueno tener una implementación en ropa, porque siempre teníamos que ir a presentarnos con lo que llegábamos. Entonces me parece bien que posturen este proyecto y que ya tengamos el buzo en las manos.